Está cansado por el caos que estamos sufriendo. Lo rechazamos porque no tiene un respaldo técnico, no tiene un plan para el regurgamiento por la ciudad de Santa Cruz, al alcalde. Llevan dos años de gestión del alcalde Johnny Fernández y hasta el momento no se puede poner orden en el transporte público. Para hacer un análisis de esta situación, nos acompaña el analista Rolando Schrupp, a quien damos la bienvenida. Buenos días. Muy buenos días, un gusto estar con ustedes. La alcaldía anuncia un plan para retirar casi la mitad de las líneas de los micros del primer anillo, pero los transportistas lo rechazan. ¿Por qué cree que no se puede poner orden en Santa Cruz? Bueno, hay que entender el concepto de que hay 154 líneas en Santa Cruz operando, de las cuales solamente dos tienen licencia u autorización de operación. Quiere decir que el 98.7% de las líneas en el pueblo son clandestinas o ilegales. Es decir, o sea, usted ve batidas de gente que va y le pide licencia de funcionamiento a todo el mundo. Y los comercios. Y el caso del transporte operan como quieren. Entonces, es una cancha libre, un sistema perverso donde nos hacen gata parida a los ciudadanos. Nadie puede plantear una solución y ellos son el problema y se quedan en ese sistema perverso. Entonces, es complicado entender esto porque desde el 2019 que se aprueba la ley de movilidad urbana, han pasado cuatro años y las cosas siguen igual o peor que antes. ¿Cómo se explica que el gobierno municipal ahora hable de reordenamiento cuando hace unas semanas, unos meses, le dio 20 años más de concesión a este mismo transporte para que siga operando en las calles? Claro, más pareciera esto de un mucho show, una puesta en escena de vos me pones contra la pared y yo me defiendo porque lo que están planteando con el reglamento que aprobaron la semana pasada es 10 años más de expandir este sistema y de secuestrar a la ciudad 10 años más y condenarnos a este sistema. Porque lo que le está planteando el reglamento que han aprobado es tenés seis meses para tramitar tu licencia o tu autorización y te voy a dar 10 años más de esto. Y nos están condenando a 10 años más de este sistema que creo que es más que discutido, no es un sistema muy malo y muy perverso. ¿Y cuál es el fondo? Porque ahora se intenta, por ejemplo, que los trufis no ingresen dentro del cuarto anillo y es cuando ellos salen a protestar, a reclamar, como hace unos días, por ejemplo. Claro, es ese secuestro a la ciudadanía como una mafia, ¿no? Peor que el sistema que tenemos es no tener un sistema y nos chantajean con eso y utilizan su fuerza y sus grupos de interés más bien para fortificar ese sistema. Cuando en realidad lo que deberíamos tratar de ver es, por ejemplo, como con la basura, ¿no? La basura se licita, existen empresas serias, formales, a las cuales se las puede multar, se les puede hacer seguimiento, se puede hacer todas las cosas y no un sistema así tan flexible, dirémoslo, como este, ¿no? Las líneas deberían ser licitadas. Claro, las líneas ahorita están en manos de gente que las tiene nomás, porque así está, porque no tienen autorizaciones, no tienen ningún sistema, no tienen ningún... Hablan tanto de planes técnicos y ¿cuál es el plan técnico para esto? O sea, esto no aguanta ningún análisis técnico que debería mantenerse. ¿Y qué pasa con los planes, como el del JICA, por ejemplo, que hasta ahora no se puede aplicar? Claro, ahora tenemos la mala suerte de que la alcaldía no sabe qué hacer, es como el BTR, pues, ¿no? Entre alguien que hizo cualquier cosa a alguien que no hace nada y que no sabe qué hacer con la ciudad. Y nos ponen estas soluciones teatrales de problema serio. Los espacios donde se debería debatir esto, que es el Consejo, no actúan, el Consejo no está representando a la ciudadanía para interpelar a un secretario de ver qué es lo que está haciendo, por qué lo está haciendo, o por qué no ha hecho nada en dos años. Y ahí uno podría ya entrar en los debates de qué soluciones se pueden plantear, ¿no? Uno puede cambiar el gobierno municipal, que para eso faltan tres años, no creo que sea una solución. También podríamos sincerarnos, declarar transporte libre y que el mercado actúe y aparezcan empresas y va a ser un proceso también bastante traumático. O podemos ya licitar el sistema de transporte hacia un sistema integrado que sirva al ciudadano y que nos dé un mejor servicio, una mejor calidad de vida a los ciudadanos y no a estos grupos de interés que tienen toda su fuerza o concentrada en tráfico de influencias políticas o en el uso de la fuerza bruta de bloquearnos y chantajearnos en las calles. Claro, el tema es ese, la pulseta que se da posteriormente y usualmente son los conductores los que están pagando las consecuencias. ¿Qué alineamiento se debe seguir? Porque entre que no entren dentro del primer anillo, que no lleguen al casco viejo, ¿esa sería la verdadera solución de fondo o cuál debería ser el plan estructural? Claro, uno puede dar el titular, nos vamos a reordenar y vamos a... Pero eso no soluciona el problema, el sistema, es todo un ecosistema el transporte y tiene que ser planteado bajo los alineamientos del JICA, bajo los alineamientos del sistema integrado de transporte. O sea, siempre se repite la misma solución porque es la solución que se llega, pero optan por no hacer nada para profundizar el problema y postergarlo. Y hoy lo que nos plantean es eso, 10 años más de esto. Y todo esto pareciera más un show para que... No, no nos queremos adecuar, pero la adecuación es ofrecerle 10 años más. 10 años más de hipotecarnos en este tipo de transporte. Las demás cosas que se pueden solucionar son más para titulares y menos de contenido. Finalmente también se reclama por el VTR, dos años ya de gestión y no se ha hecho absolutamente nada con ese tema. ¿Qué debería pasar? Pues yo lo declararía el monumento a la gestión municipal, ¿no? De una gestión que hizo lo que le dio la gana, una gestión que no sabe qué hacer, más o menos así. Porque ya han pasado dos años, ya no pueden alegar desconocimiento, no pueden alegar que no tienen estudios, porque pudieron haber hecho los estudios, o sea, ya se les acabaron las excusas. Entonces ahora el que tiene que actuar es la institucionalidad democrática, la representación ciudadana, que es el Consejo, y tiene que interpelar a los funcionarios públicos que son nuestros empleados, no son empleados de los transportistas. Y ver qué han avanzado y por qué no lo han hecho.